¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas Ferialovers y demonios del castillo a CD Atracciones de Feria. Bueno, hoy estamos en una de las ferias más grandes e importantes de la comunidad catalana, en la Feria de Atracciones de Sabadell. Y vamos a vivir una gran aventura, vamos a disfrutar, vamos a investigar esta feria, vamos a hablar curiosidades, vamos a hacer on-ride de feria, emoción y mucha diversión. Bueno, si hablamos este año de algunas curiosidades que nos puede presentar esta feria, es que en la edición 2024 de la Feria de Sabadell tenemos dos ranas tradicionales. Ya que la rana 3XL, desde la Feria del Bonpastó, ya no es un saltamontes colgado, ha vuelto a sus orígenes y es un saltamontes tradicional. Entonces este año en Sabadell no hay saltamontes colgado, pero sí que hay dos ranas, la 3XL y la granota show. Y yo estoy pensando, sería muy guay ver un viaje de las dos ranas, pero fusionado, con efectos de una y efectos de la otra, viendo los movimientos mezclados. Sería guapo no verlo, pues nada, sentaos cómodos, que vamos a hacer dos on-ride fusionados. Sabadell no verlo, pues nada, sentaos, que vamos a hacer dos on-ride fusionados. Sabadell no verlo, pues nada, sentaos que no verlo, pues nada, sentaos que vamos a hacer. Bueno, hemos hecho dos on-rights bien potentes en dos ranas fantásticas, espero que os haya gustado. Hemos hecho un pequeño remix, donde hemos visto diferentes momentos y diferentes tomas de dos atracciones que son el mismo modelo, pero que son distintas a la vez. Algo que quiero mencionar de la Granota Show es que tiene una iluminación muy potente, esas barras de color verde que estáis viendo. Es la segunda feria que las utiliza, es la segunda feria en que la Granota Show luce estas preciosas barras verdes. En mi opinión le queda fantástico y sobre todo en el momento de la caída libre, el efecto que hace con el humo y la iluminación verde es magistral. Y aquí tenéis dos paradas de Mars & Games y cabe recordar que en Mars & Games se acumulan muchos puntos. Por ende, podéis hacer una partida primero aquí en la purga, luego aquí en el otro tiro, ¿vale? Y pues ir guardando, porque es que podéis ganar grandes premios. Mirad, acaban de ganar aquí, acaban de ganar una moto. ¡Hombre! Exclusiva que tenemos aquí en Mars & Games. Y ya sabéis que siempre que hay una atracción de terror tengo que visitarla y hablar de ella. Hoy vamos a hablar de la araña del Dien. Y cuando digo la araña no me refiero a esta que estáis viendo, no, 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 no. Bueno, a esta. Pocas veces hemos comentado que el Dien tiene esa arañita que con ese palo siempre va visitando a todo el público que pasa por delante del Dien y crea situaciones muy divertidas. Esa araña es, bueno, una clásica araña de Halloween, pero que por parte de los dueños creo que es una idea muy ingeniosa para que la gente pueda tener un buen recuerdo de la atracción. Que bueno, igualmente ya de por sí es una atracción que para mí es muy notable y disfruta de una barbaridad. Pero ese es un toque muy original. Bueno, me he alejado un poco de la feria para poder grabar este vídeo mejor. Sin gente de fondo, sin luces, sin movimientos raros, ¿vale? Ahora aquí puedo hablar tranquilamente. Estoy cerca del Corte Inglés, que aquí la feria está al lado del Corte Inglés en Sabadell. Y quería daros un consejo que muchos me habéis preguntado o me habéis pedido, ¿vale? Hemos visto Mars and Games, que son unos grandes juegos de feria que me encantan. Y ahora vamos a hablar de otros juegos de feria que también soy un gran apasionado. Estoy hablando de carreras y cursas de camellos y camellas, ¿vale? A mí me encanta jugar a esta modalidad de juego de feria. Y muchos me habéis comentado que os cuesta ganar las partidas, que no conseguís ganar, que se os hace difícil, ¿vale? Pues, bueno, voy a grabar un pequeño vídeo para daros consejos para que podáis hacer mejores partidas. Ante todo, quiero comentar que no soy un mega campeón, no soy un mega profesional y, de hecho, en muchas ocasiones he llegado a perder varias partidas seguidas, ¿eh? O sea, que no para nada estoy aquí yendo de sobrado o de que soy aquí el mejor. No, no, solo lo hago de forma humilde, yo hago lo que puedo y también porque muchos me lo habéis dicho de, ¡Ostras, es que a mí me cuesta, es que tal! Vale, pues os voy a dar unos cuantos consejos. Consejo número uno. Tirad la bola con fuerza, pero no con agresividad, ¿vale? Muchos veo que lanzáis la bola como si en lugar de dar velocidad al camello lo quisierais matar, ¿vale? O sea, ¡pa! ¡pa! No, si tiráis la bola fuerte va a rebotar y os va a volver muy rápido. Tenéis que tirar la bola, ¿vale? Con un poco de fuerza, pero sobre todo con precisión, ¿vale? Apuntando, la tiráis con un poco de fuerza, pero sobre todo con precisión, ¿vale? No con fuerza excesiva. Segundo consejo. En el caso de carrera de camellos, que hay dos bolas, no las tiréis a la vez sin pensar. Muchas veces he visto gente que tira las dos bolas, ve, ¡venga! ¡ala! Y no, porque todas las bolas se chocan, se pierden y no hacéis ni un solo punto, ¿vale? Yo os recomiendo que las tiréis una a una con precisión y con puntería. En el caso de cursa de camellos, que tenemos una bola, también he visto mucha gente que se acelera a tirarla con mucha velocidad, ¿vale? Sin pensar. Si la tiráis con mucha velocidad muchas veces, no acertaréis a ninguno de los agujeros que son rápidos y simplemente vais a perder puntos. Si en lugar de tirarla 40 veces a mucha velocidad, la tiráis menos veces, pero con más puntería y más precisión, ganaréis más puntos, ¿vale? O sea, con más puntería y con más dirección. Tercer consejo. Obviamente es bueno tirar al agujero rojo o naranja porque así sumáis más puntos. Eso está perfecto, ¿vale? Me parece fantástico. Pero a veces os obsesionáis en tirar al rojo, al rojo, al rojo y vale si tiráis 5 o 6 veces al rojo seguidas, pues prácticamente tenéis la partida ganada. Pero a veces, como es difícil llegar al rojo y puede causar un poco de estrés, también podéis ir alternando con el azul y hacer 3, 2, 3, 2, 3, 2. Y entonces avanzáis bastante y cuando estáis a la recta final, quizás hacéis una roja y ya tenéis la partida ganada. O quizás estáis a punto, hacéis una verde y ya tenéis la partida ganada, ¿vale? Por ende, mi consejo es que la de 2, vale, a veces está muy olvidada de no, 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 vamos a la de 3. Pero si vais alternando el 3 y el 2, está muy bien. Incluso os diré que hay partidas que podéis ir dándole caña al 2 de forma muy seguida y ya cuando estéis a la recta final hacéis 2 o 3 rojas y ya tenéis la partida ganada. Y finalmente, el quinto y final consejo. Es un juego que yo siempre recomiendo jugar en familia, en amigos, en grupo, porque realmente está muy bien ganar, ¿vale? Sí, sí, he ganado, pero lo importante es pasarlo bien, es muy divertido, a mí me encanta. Y muchas veces, cuando no gano, también siento aquella adrenalina de, uy, casi gano y guay, me divierto y me lo paso bien, o sea... Yo os recomiendo siempre que juguéis en compañía, que es más divertido, es un juego que puede jugar todo el mundo, puede jugar adolescentes, niños, mayores, vuestros abuelos pueden jugar ahí, que no pasa nada, ¿vale? Por ende, yo os recomiendo siempre jugar, pasarlo bien, que es un juego divertido y también tomároslo como que vais a pasar un buen rato en una partida, ¿vale? Además, aquí en Sabadell tenemos premio doble, tenéis carrera de camellos y cursa de camellos, que ambas son dos franquicias. Dos empresas de este juego muy buenas, que yo ya sabéis que viajo, he viajado bastante, y aquí tenemos en Cataluña un gran nivel de camellos y camellos, ¿eh? Por ende, aquí podéis disfrutar de las dos maneras y hacer una partida en cursa y otra en carrera, y disfrutarlo. Bueno, ya de entrada destacamos que la serie de atracciones de Sabadell tiene uno de los panoramas más bonitos a lo que serían péndulos, ya que tenemos uno al lado del otro, el Danger Loop Zone y el Hike Energy, y podemos ver cómo los dos van accionando y funcionando a la vez y queda, pues, un skyline precioso. Y más teniendo en cuenta que ambos péndulos tienen una muy buena iluminación, hay efecto de humo, bueno, en general, esta parte de la feria me parece muy bonita, interesante, y de las más hermosas a nivel panorámico. Aquí, en la feria de atracciones de Sabadell, hay un montón de opciones fantásticas, divertidas y camelleras, y concretamente hay una atracción que le tengo un gran cariño y que es muy bonita, que es el zigzag. El zigzag es una fantástica atracción familiar que es importante, una de las atracciones más veteranas que tenemos en Cataluña y en España. Fue construida en el 78, y desde entonces ha estado en un montón de poblaciones dando alegría, dando ilusión, dando caña. Hay incluso personas mayores, que esto me lo ha explicado el dueño, que se topan con el zigzag y se emocionan, se emocionan, porque recuerdan que de más jóvenes habían subido, se lo habían pasado genial. Por ende, yo considero que es una atracción histórica que ha dado un montón de ilusión y alegría. También cabe destacar que, a pesar de su longeva edad, la atracción funciona perfectamente bien y sigue dando una velocidad y una caña importante. Yo soy muy fan y me subo muchísimas veces. Soy partidario de que las atracciones extremas están muy bien, pero que en la feria se tiene que valorar todo. Y las atracciones familiares, como el zigzag, son primordiales y son icónicas en las ferias, porque son las primeras que te subes cuando aún no vas a las extremas, aparte de que también tenemos familiares o amigos que no se van a subir al booster, no se van a subir a un péndulo, pues aquí es la atracción perfecta para subirse con amigos o familia que quizás no son tan atrevidos. Por ende, yo creo que es una atracción que se tiene que valorar mucho, tiene muchos años, ha dado mucha ilusión y mucha alegría en muchas poblaciones de nuestra comunidad y es de aquellas que siempre vamos a disfrutar, que siempre estará ahí dando caña a todo el mundo, que forma parte ya de la cultura de las ferias, que esto es algo fundamental. Además fue el segundo zigzag que esta familia de feriantes adquirió. Por ende, ellos son unos profesionales en esa modalidad de atracción. Siempre que lo veáis, disfrutad del zigzag. Bueno, vamos llegando a la parte del fondo de la feria. Tenemos el booster mayor, tenemos la V y este año tenemos allí en el fondo la noria redolat. Mirad qué bonita que queda. Vamos ahora a verla un poquillo más de cerca. Bueno, más de cerca. Vamos a ver más la perspectiva desde aquí, cómo se ve. Bueno, justo hay un cartel aquí en medio, pero la panorámica es fantástica. O sea, se ve un panorama increíble. Se ve un panorama increíble. Y paseando, paseando por la feria me he dado cuenta que hay una barca pirata, que es el pirata Lupoto, cómo no. Y he estado pensando, no tengo ningún on-ride subido en esta barca. ¿A qué estoy esperando? No. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Pero yo vuelo! La experiencia en la barca Lupoto ha sido increíble, a pesar de que sea pequeña, mucha gente me dice, es pequeña, la velocidad es muy grande, porque al ser más pequeña puede ir muy rápido, por ende, probadla que es una maravilla. Bueno, y ahora tenemos un plano de una de las cárceles más bonitas y sobre todo más potentes que tenemos en España, la Celda. Me gusta muchísimo su iluminación, su velocidad es increíble, bueno, hay cosas muy buenas que se pueden decir de esa atracción. Y muchos me habéis preguntado que cómo que este año ha participado en Sabadell. Hablé con el dueño y él me contó que la familia del Alcatraz Rojo, que es el que solía venir aquí, del señor comandante en paz descanse, este año han encontrado dos ferias a las que participar y por lo tanto no han asistido en Sabadell. Sin embargo, la participación de la Celda para mí es una gran noticia, ya que al igual que el Alcatraz es una cárcel con una gran potencia y sobre todo con una estética y una velocidad fantásticas. Y bueno, pues ya son las 12, hoy como es víspera del laborable, la feria cierra a las 12. Sin embargo, hemos podido disfrutar, hemos podido pasarlo bien, vivir buenos momentos, subirnos en atracciones, comentar curiosidades, bueno, creo que ha sido un día guay. Ya sabéis el panorama que tenéis aquí de feria, tenéis una maravilla de feria para pasarlo bien, para disfrutar, para vivir momentos inolvidables, ya están apagando las luces, hemos estado aquí hasta el cierre dándolo todo. Y de todo corazón, con el Booster Mayor, mi booster favorito de fondo, os deseo mucha salud, mucho amor, pero sobre todo, ¡muchas ferias!